Hey buenas a todos, aquí Willyrex comentando y estamos de vuelta en Minecraft, ya he vuelto, volvemos, volvemos, volvemos con Minecraft Vale, voy a guardar esto, eso está todo un poco tocado, vamos a meterlo de nuevo, esto ahí, el oro lo he metido aquí dentro ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues bueno chicos, hoy vamos a ir a por el dragón, ya he encontrado donde estaba la guarida De hecho estaba bastante cerca de aquí, lo que pasa es que bueno, se me fue la olla, ya me lo dijisteis Me puse a buscarle lejísimos y estaba tirando mal las bolas y tal y cual, así que bueno ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a tirar todo esto que no lo queremos Y después del episodio anterior en el que fuimos a por mazmorras y bueno, un montón de cositas Vamos a ver si hoy lo hacemos bien, hoy vamos a por el dragón y le matamos Así que bueno, el episodio de hoy promete cuanto menos, voy a guardar todo esto y esto Tengo ya un montonazo de... demasiado de hecho, diría yo, de diamante ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más voy a guardar? Leather, trigo, lo típico, vaya, vale, hay oro por aquí Oro, vale, vámonos, 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 a ver qué hay aquí Mis pantalones, el gorro, los zapatos, esto por aquí, va también esto Varitas de estas De poco un todo, de todo un poco, mejor dicho De poco un todo Olé, cómo mola, cómo molo Vale, aquí está el oro Y nada más, no necesito nada más Voy a llevarme un poco algo así como todo este oro A ver si consigo piedra o algo para, yo que sé, para llevármelo por si acaso me hace falta piedra Esto sigue funcionando, ¿no? Sí Excelente Las botas y con esto ya estaríamos casi listos, vaya Bueno, la no saber, esto no lo voy a recargar siquiera Vamos para allá 200.000, la no saber, 40.000 Hombre, no voy a matar nada a golpes, la verdad Porque los Enderman desaparecen y los otros Básicamente también Bueno, el dragón no lo voy a matar, obviamente, así, o sea que es absurdo A ver, mi espada Madre mía, hay que ver lo que me ha costado conseguir todas estas cosas, eh, la verdad Esperamos a, vamos a, vamos a ir descansados, hombre Vamos a ir descansados Si me notáis así como un poco con la garganta es que he estado hasta, hoy me he despertado ya bien Pero hasta hoy he estado con fiebre y demás Pero bueno, vale chicos, este es nuestro sitio Hasta aquí es donde encontré la guarida Oye, me está dejando sordísimo la música esta Esta es la guarida Ostras, no me he tenido ningún filete ni nada, madre mía, tío Me la he jugado a unos niveles Tendré manzanas de oro por ahí Una, bueno Bueno Y un filete de estos, por si acaso Vale, ahora sí Let's go Vale, pues nada, he llegado aquí, no sé ni por dónde es, la verdad Voy a darle por aquí Espero no perderme Estoy jugando, fue difícil, ¿no? Sí No hay nada por aquí No, no hay nada, tío Oh, bibliotecas, madre mía, aquí no hubiese encontrado esto hace un tiempo, ¿eh? La que me hubiese ahorrado de... Esto no se puede romper No, no me deja romper No me deja Voy a ponerme el hacha Esto la sierra Amigo, mira que rápido cae Ah, o sea que esto encima daba... Estaba de... Daba al aire libre Yo no lo había encontrado Vale Vale, a lo mejor esto no había que hacerlo No, pues voy a ver si encuentro una salida o algo, tío Estos son unas escaleras para subir al piso de arriba, imagino Piso de arriba al cual voy a subir, pero volando A ver No, no Madre mía, que se me va la olla A ver A ver, Willy, tranquilo Tranquilo, que capaz eres de cagarla Hombre, que sí soy capaz La duda ofende Vale Me voy a comer unos filetillos Vale, o sea, por aquí debería de estar el dragón y no lo encuentro Eso es una mala noticia Vale Pues, a ver Por ahí no hay nada Amigo, por aquí A Mordor, que nos vamos Ostras, me encanta esta puerta Sobre todo ¿A dónde lleva? ¿Sabes? Es como, ostras, qué bien Llevo a una pared Increíble Vale, entonces, o sea La única forma o sitio al que ir Está por aquí Espero que sea por aquí Porque si no, ya no sé por dónde es Lo es, lo es Lo es por aquí Es por aquí A ver, tranquilos Soy socorrista Oye, tío, en serio O sea, o no se ha generado O se ha generado bien Y No sé, me da igual, la verdad Con tal de encontrar Lo que tengo que encontrar No, tío, no Pero aquí es por donde he venido A ver, eso está mal Eso está mal Increíble, o sea ¿Por dónde es, tío? Aquí arriba está cerrado ¿Y hacia abajo? También, ¿no? Vale, increíble Pues nada, oye No hay ningún sitio por el que ir Esa puerta está cerrada Pero se puede ir por aquí O sea que No le veo yo el punto Eso está cerrado Esto de por aquí Lleva a A la nada Vale, increíble No, no, no O sea, es que es Es como un golpe de suerte, ¿sabes? Como la bendición divina Es como Toma, lo has encontrado Por fin Te has tirado episodios Buscando el dragón Pero es que Ahí acaba la cosa, ¿sabes? Es que sinceramente No me acuerdo de cómo es La guarida del dragón No tengo ni a más remota idea Un árbol ahí, tío En serio A lo mejor es el árbol mágico O algo, tío No Es la magia, tío Vale, a ver Sube por aquí Sube por aquí No sé ¿Dónde es, la verdad? Madre mía, tío Yo pensé que ya había acabado Lo complicado Bueno, en este momento Me voy a llevar todos estos libros Me voy a llenar Toda la habitación De libros Increíble Vale, aquí no hay nada Muy bien Oh, un cofre Oh, que bien Más libros Vale, se ha encontrado La guarida de algo Que no sé lo que es realmente Es que no sé qué hacer Sinceramente, chicos No sé qué hacer No tengo ni idea Habría que ser por aquí Pero por aquí no es Esto me lleva a ningún lado Madre mía ¿Y cómo pensaban que encontrase esto, tío? No, mira un cofre De bronce Ostras Unos pantalones de bronce Vale, chicos Vale, vale, vale Pues ya he encontrado El sitio Y debe de ser Por Por aquí No Por ahí no es Creo que me estaban persiguiendo ¿Me perseguí a alguien? Ostras, qué majo, eh Oye, el tema de que no te haga daño y tal ¿Es por algo especial o...? Eh ¿Por qué no me deja hacerte daño? ¿Qué le ha pasado a mi espada? Qué raro, tío Creo que es que se ha puesto a pegar con lo otro Vaya Bueno, vale Chicos, hay que buscar la guarida Vamos a dejar las tonterías Vale, ¿esto dónde puedo estar? Ahora, bueno, guarda Un enderpearl Esto no va a ningún lado Vale, la guarida tiene que estar aquí Ja Vale, estoy donde antes, no sé No, no, no Por aquí no es Esto por aquí tampoco puede ser Pues no tengo ni idea, la verdad Vamos a subir por aquí Sube Bill Asqueroso Viejo Uno Sube Bill Bill tiene miedo Está bien tener miedo Oh, oh La escalera del reino Hombre, tiene pinta de que Si quiero ir a por el dragón Debería estar arriba No abajo Pero oye Una, o sea Una torcha que no alumbraba Increíble Es casi mejor que las puertas Que no llevan a ningún lado Están ahí, ahí, eh Oh Por aquí es Y bien Vale, o sea Todo esto lleva a nada Yo alucino muchas veces, eh Alucino Vale, o sea Como tal y como suponía Hay que tirar para abajo Cuando más para abajo vayas Más probabilidades tienes de encontrar La famosa El famoso portal Así que El sitio que vemos que es para abajo Allá que nos vamos Por ejemplo, este Yo diría que es por aquí Voy a aprovechar todo esto Para tirarlo Tirar cosas Vale Vale Oye, en serio Ya tenemos que romper esto Porque Está todo lleno de Ahora ya está Le daba Madre mía Se ha generado como a trozos El portal este Todo esto para que luego Al final haya unas escaleras aquí Vale Aquí no hay nada Maldito bicho Del dragón Y de todo La mazmorra Y Esto que estamos de broma Madre mía Todo lleno de minerales ahora Que no nos quedo para nada ya Porque Porque no Vale Subimos por aquí Una puerta que se rompe sola Paredes que no llevan a ningún sitio Subimos por aquí Madre mía Me estoy Empezando a cansar Yo lo digo Quiero encontrar El maldito Dragón Y no sé dónde es Mira Estoy de las puertas Que son esquinas Y Y demás tonterías Que No os imagináis Eh Me ha atacado ¿Qué? Me ha atacado Eh Está aquí Está aquí Es aquí Es aquí Chicos Es Aquí A por el dragón ¿Estáis preparados? Porque no sé vosotros Pero yo me la juego ¡Hala! Toma por saco todo Vale Ender dragón Tenía que haber entrado con esto Por si hubiese caído en el abismo Veo que no es por aquí Ostras Todo lleno de Bueno vamos a ver si hacemos esto rapidito Uno destrozado No sé cuántos son exactamente Pero voy a aprovechar a tirar Uno Otro Más Ese probablemente no lo enganche Porque está demasiado lejos Y Uff Nada Vamos a frear a los Enderman Si les toco Bueno Si Si les miro Van a empezar a tocarme la moral Así que lo mejor es Pasar olímpicamente los Enderman Madre mía Que precisión Que accuracy A ver Venir para allá Corre Willy Corre No les mires No les mires a los ojos No les mires a los ojos Vamos Se ha generado una torre aquí arriba Esto aquí abajo O aquí No sé dónde estamos Arriba o abajo Se ha generado dos torres Tres torres Madre mía Ostras Madre mía Me acaba de adelantar el dragón Bueno para los que no lo sepáis Que imagino que seréis pocos Primero hay que destruir todas las torres Que son las cuales Le curan la vida Yo una vez he hecho eso A ver Vamos para allá Ostras tío Ahora luego me diréis Bueno tienes que llevar el huevo de dragón Para no sé qué Para no sé cuántos Cosa que No voy a llevarme el huevo de dragón Porque creo que necesitaba un pistón Más que nada Y bueno Luego obviamente es súper inútil O sea que no lo quiero para nada Así que avisado que dais No me voy a llevar el maldito huevo de dragón Le van a dar No, no Ya me están atacando Los hermanos Exactamente lo que quería evitar ¿Cuánto voy de armadura? Ah vale Puedo volar todavía Ven para acá Champion ¿Cuánto le quito de vida? Ostras le quito una burrada Lo que así que me voy a esperar mejor aquí Sentado Ostras Julián Ostras Julián Que te mueres Vale a ver Bueno yo tengo todas las flechas del mundo Así que Vamos a ver que se me acabe el arco Bueno tío Si te vas más lejos Vamos Te pierdo Oye vete más lejos Si quieres sabes Dios mío Maldito dragón Oye la música no acompaña La música no acompaña Vale Me pone música de cuento de alas Tío La típica música Eh Saca un enderman Tío Oye El dragón le ha mejorado un montón el sonido Dime que te mueres Muere guarrazo Muere guarrazo Espata como una palomita Di que si Ostras tío No mejora el sonido Pero una burrada Experiencia No lo que matan No lo que matan Que matan los enderman Chico Cuidado No 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 O sea Los enderman Cuidadito Así que voy a poner Mi armadura Está chunga la cosa Con los enderman No sé si coger la experiencia O pirarme Vale Vale por aquí Corre 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 Experiencia Me voy Me voy Me voy Me voy Chico Chico Madre mía Que me están liando dos enderman Que no son más Bueno dos o tres Madre mía Tío Me voy directamente O que Huyo como un cobarde Creo que mejor se me da Voy a huir chicos Mira Primero voy a coger la experiencia Esa y me voy Se han liado los enderman Y todo Flipo 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 Allá voy Let's go Ahora me voy Ahí está el agua de dragón Que no me he quedado para nada Así que Charanan Charan Charanan Lo he matado He matado el ender dragón Así de simple Ender dragón Comeme un huevo Ender dragón Me lleva otra experiencia El huevo lo he dejado allí Minecraft Bla 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 Salir Bueno chicos Pues nada Después de Hemos pasado el día Matando al ender dragón Una cosa más Que nos hemos quitado de medio Solamente nos queda matar Al otro bicho De ahí Del cielo O como se llame Pero bueno Que me ahogo Un caso más Resuelto Voy a guardar Voy a dejar aquí mis cositas Vale Y nada No sé que os ha parecido a vosotros Pero a mi me ha parecido Que el episodio Ha molado Hemos ido por el ender dragón Lo hemos encontrado Me ha costado encontrarlo mucho Tanto la mazmorra Como luego el portal Dentro de la mazmorra Pero bueno nada Eso ha sido todo Espero que os haya gustado este episodio Si os ha gustado el vídeo Votadlo Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós